Leyenda en letras se presentará el viernes 3 de julio, comenta Dian Mendieta Moctezuma, coautor de esta edición de Leyendas de Iztacuizla, publicado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC. Fue un proyecto que obtuvimos del PACMIC en su edición 2013, la investigadora Crispina Sevilla Pineda y yo. El libro está enfocado al rescate de la tradición, de las leyendas, los relatos, las narrativas que se cuentan en el municipio y que son moneda corriente para la población, conocidas por todos, escuchadas por todos, de los hijos a los nietos. La iniciativa fue recopilar esas leyendas en un libro que quede como patrimonio cultural para las siguientes generaciones, continúa Adrián. Nuestro trabajo fue enfocado a personas de la tercera edad, que rebasara los 60 años, aunque también hay entrevistas de algunos adultos de 40, 30 años. Pero efectivamente esas leyendas, a pesar de que son conocidas por la población, llega a suceder que hay personas de las nuevas generaciones que no tienen mucha idea de lo que se narraba en la comunidad. Más de 50 leyendas compiladas para la publicación de 500 ejemplares. La presentación se realizará el próximo 3 de julio, viernes, a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Ixtacuizcla, ubicado en la entrada del municipio, en los famosos conos. En la presentación, aparte de los autores, Cristina Sevilla, Pineda y yo, lo presentará el escritor Efrén Minero Zapata y la doctora Marisol Nava. Ellos serán nuestros presentadores. Los ejemplares serán distribuidos en las comunidades durante las presentaciones que se realizarán en escuelas y otros espacios. Se donarán también a bibliotecas públicas. ¡Gracias!